pero esto sí está como difícil pero esto es demasiado difícil yo no voy más de una yo estoy calculando a ver cómo es que yo lo voy mal cállate que me desconcentra ya me callo ya me desconcentraste toma, imálo tú yo veré como que se me un cubo ay no, Marguerle, imálo tú que yo no sé tú no sabes, yo sí sé Marguerle, pero tú siguras espérate, amiguito, que yo lo estoy armando dile tú, petaca sí, sí hey, Marguerle, porque así estás armado claro, amiguito, que estás casi armado mejor cállate, mejor pero Marguerle, no era mi tú y no es ideal, amiguito, veíla ay, malo tú es ideal, amiguito, que eres pideja que tú eres inteligente lo estoy terminando toma, chale, si terminás lo tú dígale, yo casi lo tenía armado, el cubo, ustedes me lo desarmaron miren, miren ay, sí, ella es este, dice que lo tenía casi armado sí, que lo tenía armado, era yo tú estás calmado, loco es que la metió el cerito, pillo oye, cállense, malo dos, ya me hicieron pide ahora tengo que armarlo de nuevo oye, malo de nuevo, muy loco oye, petaca y no se bañan y yo se pillo yo lo estoy escuchando, usted, Lero Lero, Lero, patilero tú no te bañas y yo no me se pillo que dígale, no era así ya, Lero, Miquelio, tú metiste ahí medio pero lo que tú no sabes es que yo tengo como tres meses sin cepillar ah, corazón, que no pudimos más el cubo tapenla, Lero, para que ustedes vacamolay mamos de una hora ya, dale, amiguito que me la tapamos, ¿no? ahora sí ay, no, amiguito vas a mi cubo, venga, yo estoy durando demasiado vos también estamos, Miquelio ya verás, amiguito que ahora estoy la guay más este cubo como que no sé ay, Miquelio, lo desbarataste Miquelio, te jodiste no fui yo que lo desbaraté no, fueron ustedes que me dijeron que lo like ¿cómo que fuimos nosotros? mujer, cállate y vamos a ver si sigo ay, ay, ay ahora sí me jodí ay, Miquelio ahora sí me da que te jodiste y me jodí, jodí o relajante Miquelio, dale, relajo que dañaste el cubo, mira perdón pero espérense yo tengo una idea para hacerme el cubo ¿cuál es la idea? espérate pero qué es lo que tú vas a hacer mira, como el cubo se dice vamos a verlo por tu logro esa idea la dije yo primero cállate Miquelio ay, me lo petate pues está funcionando claro, amiguito miren que pasila hay mejor y ya, amiguito déjame verlo Miquelio, dale, baratote Miquelio, ay, me lo habla adiós, amiguito como están esperando ajá, se mamó minkuito